Oye, que te quiero decir que yo, bueno, hace ya varios días, pero ayer ya fue algo un poco intenso, que, sabes que, como yo sé hacer muy bien mi ejercicio en el gimnasio, o sea, resulta que hay una chica que ya quiere que yo la entrene, pero yo le dije, sabes, que lo iba a pensar, porque primero quería hablar contigo, o sea, para ver qué tú opinas, porque si tú algún día te digna de ir conmigo al gimnasio, guau, qué emoción de carro, cuando tú la veas que yo le esté haciendo su ejercicio, que tú no te tienes que poner como, no sé, como loca ahí, en el gimnasio, en el tren, es que yo no voy primero, yo no voy contigo, pero gracias por decirme, o sea, que si la puedo entrenar, que si me la puedo pegar así por atrás, así como que uno baja, dos, y así, o sea, como que haces esas sentadillas, como ella, así, bien pegadito. No, no, yo no puedo creer esto, de verdad. Aquí vamos, ya. No, no, es que... Ok, ya. Ya, 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 ya. Espera, espera, ya, obvio el tema. No me hablas lo que tú quieras. ¡No me hablas lo que tú quieras! ¡No me hablas lo que tú quieras! ¿Qué pasó? Hágalo, ya, vaya y hágalo, hágalo que usted sebenara, hágalo en cúmula. Y bien linda, que está una ringuita así con los ojos azules. Me parece bien. Bien linda. Me parece bien que esté bien bonita. Bien simpática, ya. Que no te encuentre fea tú. Por lo menos, también, haz lo que tú quieras. Ok. Haz lo que te parezca, haz lo que te guste, haz lo que tú quieras ya. A lo que yo quiera, después no te andes quejando No, no te andes quejando tú, porque ves lo que estás perdiendo No sé nada No, yo sé nada para ti Yo te digo a ti que yo la voy a entrenar nada más Si tú sales que viene con lo que vas a perder Ah, ya, 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 no olvíralo O sea, yo voy a dar más atención que la voy a entrenar Que le voy a hacer ejercicio Ok, Yehuri, está bien Ya me tienes harta con lo mismo Ah, pues venga acá No, 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 si me puedes decir Pero todo lo que me dices que tiene que ver con mujeres Con amigas Que hace favores aquí Que hace favores allá El hombre que más hace favores El mejor amigo del mundo Yo también quiero un amigo así Yo no dije amigo Yo dije que la voy a entrenar nada más Solamente eso Que la voy a entrenar Ok, ok, ya, ok Hazlo ya Entonces Hazlo, hazlo que tú quieras Hazlo que tú quieras Y apúrate que me voy a bajar aquí mismo Y me voy a lanzar Bueno, mejor Dale Ya vas a lanzar Sí, me voy a lanzar Me voy a lanzar Sí Ya, ya, no puedo contar Como, como tú pagas multa, ¿verdad? Sí, sí, yo no pago nada Ya, 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 ya Chao, 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 chao Chao, chao Lo que tú quieras Bye, mi amor Ay, no, no Me vas a dejar mi teléfono La voy a entrenar en todo ¿Vas a ver así? Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Salud his ¡Buenos